Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a instalar y usar Subtitle Edit. Subtitle Edit es un programa que nos permite editar subtítulos pero también nos permite generar subtítulos de un vídeo o audio. Esto lo hace gracias a Whisper. Whisper es una inteligencia artificial creada por OpenAI que nos permite convertir audio en texto. En este caso nos permitiría convertir el audio del vídeo en los subtítulos. Lo chulo de este programa es que además de poder editar los subtítulos y que nos los genere también podremos traducir los subtítulos a otros idiomas y además gracias a que es muy fácil de usar podremos editar fácilmente las cosas que estén mal generadas. Ya veréis más adelante que es súper fácil de usar y es increíble el programa. Ahora sí que sí vamos a empezar con el tutorial. Para descargar el programa sólo tendremos que venir a su github. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a todas las páginas que voy a visitar. Entonces aquí una vez dentro del github tendremos el instalador y las versiones portables. El instalador sería para instalarlo como un programa normal y las versiones portables nos serviría para poder guardarlo donde queramos. En mi caso voy a descargar el instalador porque así luego para actualizarlo es mucho más cómodo. Para descargarlo sólo hay que hacer clic y con esto ya tendríamos un archivo punto zip donde está el instalador. Lo único que tendríamos que hacer sería descomprimirlo. Entonces aquí tendríamos el instalador. Hay que hacer doble clic y aquí sólo tendríamos que darle a siguiente y a siguiente y a siguiente para poder instalar el programa. Una vez acabado de instalar nos dará información de las cosas que han añadido en la última versión. Vamos a continuar y ahora aquí en Windows si buscamos subtitle edit ya nos saldrá el programa así que voy a darle clic para abrirlo. Esto de aquí es la interfaz del programa. Lo que voy a hacer será arrastrar un vídeo de prueba que he grabado para que veáis cómo se hace todo el proceso. Para cargar el vídeo es tan fácil como arrastrarlo hasta la ventanita esta de aquí. La primera vez nos pedirá que descarguemos mpv así que le daremos aquí clic a descargar y ya se descargará y se pondrá automáticamente. En la interfaz tenemos tres partes principales. Los subtítulos, el reproductor de vídeo o audio y la forma de onda del audio para ver cómo hablamos. Si damos clic aquí esperamos unos segundos y veremos que nos ha generado la forma de onda de nuestra voz o del audio del vídeo. Si habéis usado editores de vídeo ya sabréis que por ejemplo estas partes de aquí es por donde yo hablo. Si por ejemplo nos ponemos aquí y le damos a play. Este es un vídeo de prueba que voy a usar. Como veis estas partes de aquí estoy hablando y aquí no estoy diciendo nada. Esto nos permitirá luego poder ajustar bien el subtítulo que ha generado por si se ha desplazado un poco o no nos gusta bien cómo ha quedado. Entonces, ¿cómo generamos el subtítulo? Es tan fácil como ir a vídeo y darle a audio to text. La primera vez nos pidiremos que descarguemos ffmpeg, le damos a que sí y ya estaría listo. También nos pedirá que descarguemos faster whisper. En mi caso le voy a dar a cancelar un momento para explicaros cómo va esto. Una vez estamos en este menú que sería para el audio to text, tenemos varios motores. Aquí hay tres motores principales que son los que recomiendo que serían constme, faster whisper y c++. Este cpp quiere decir c++. Cada motor tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo constme, la ventaja que tiene es que genera subtítulos muy buenos y además es el más rápido de todos. La única desventaja es que sólo funciona en tarjetas gráficas. En el caso que tengáis una tarjeta gráfica buena, os recomiendo constme, que es el que voy a usar yo en este tutorial porque es el que mejor va y el que es más rápido. Si no, luego tendríamos faster whisper como segunda opción, el cual también sería bastante rápido, pero no tan rápido como constme. Primero os voy a enseñar cómo funciona con constme, así que lo que voy a hacer será seleccionarlo, voy a darle a que sí y ahora tendremos que seleccionar un modelo. Si damos aquí a los tres puntos, podremos elegir qué modelo queremos descargar. Siempre les recomiendo el modelo más grande de todos para tener el mejor subtítulo, pero antes de descargarlos quiero enseñar esta tabla de aquí que hay en el github de whisper, la cual nos permite ver el uso de memoria ram que usará. Esto os sirve para saber si podéis usar un modelo o no lo podéis usar. Por ejemplo, en mi caso tengo una RTX 3080. Mi tarjeta gráfica tiene justo 10 GB de memoria VRAM, así que en mi caso por suerte podré usar el modelo grande. En cambio, si no tenéis tanta memoria VRAM, tendréis que iros a por modelos más pequeños. Pero esto es interesante porque en el caso de que estéis usando faster whisper, aquí en modelos también tendremos los mismos modelos, pero estos de aquí se podrán ejecutar también en la CPU y usarán la memoria normal de la CPU. Y normalmente de memoria normal sueles tener más que la que tienes en GPU. Para mirar esto podemos abrir el administrador de tareas, irnos a rendimiento y aquí podemos ver la cantidad de memoria RAM normal que tengo y la cantidad de memoria VRAM que tengo. Como veis tengo 10 de GPU y tengo 32 de CPU. Así que si aquí tuviera una tarjeta gráfica que tiene menos de 10 GB de memoria VRAM, podría usar la versión de faster whisper con el modelo grande, ya que éste estaría usando mi RAM normal y no la RAM de la GPU. Pero en mi caso, como si tengo espacio suficiente, voy a usar Consmi, ya que es el que va más rápido de todos. Ahora sí, le voy a dar aquí, le daré a descargar el modelo más grande y esperaré unos segundos hasta que se acabe de descargar. Una vez se nos descargue el modelo, antes de ejecutarlo tendremos que cambiar el idioma de aquí, que sería el idioma en el que hablamos. Como en mi vídeo estoy hablando en español, aquí tendré que buscar Spanish, ya que el programa está en inglés y han puesto Spanish en inglés en vez de español. Una vez tenemos seleccionado el idioma en el que hablamos, podremos darle a Generate para generar los subtítulos. Una vez termine de generar los subtítulos, nos volverá aquí atrás y nos pondrá aquí los subtítulos. Como veis aquí tiene del segundo al segundo al que acaba el subtítulo. De hecho, aquí abajo también podemos ver la zona que ocupa. Si ahora nosotros le damos play al vídeo, este es un vídeo de prueba que voy a usar para transcribirlo. Como veis, además del vídeo, hay también el audio de Minecraft y esto en teoría deberían de interferir con otros programas. Pero lo chulo de Whisper, como veis, transcribe muy bien. O sea, ha pillado palabras como Whisper y las ha puesto bien. De hecho, más adelante en Minecraft también lo pone bien. Entonces, por ejemplo, si aquí al inicio veis que tardan unos segundos en empezar o en acabar de poner ese título, lo que podéis hacer es aquí coger y mover el tiempo en el que empieza y mover el tiempo en el que acaba. Entonces, si ahora le damos a play al vídeo, los subtítulos sonarán al tiempo que lo hemos marcado. Este es un vídeo de prueba que voy a usar para transcribirlo. Como veis, además del vídeo, aunque normalmente no se tiene que tocar porque ya lo hace muy bien y pone muy bien los tiempos. También si vamos aquí al final, como veis, ya digo el chau y me callo y pone música. Si por ejemplo, esto nos molesta, podemos darle aquí y darle a suprimir para eliminar la línea de música. Y ya nos quedaría todo limpio. Ahora imaginemos que queremos traducir los subtítulos al inglés. En vez de tener que ir línea por línea a traducirlo, aquí tenemos un botón que se llama Auto Translate. Vamos a darle clic y vamos a darle a Auto Translate. Aquí seleccionaremos que queremos traducir del español, Spanish, a English. Vamos a darle a Translate. Vamos a darle a OK. Y ya tenemos traducidos al inglés los subtítulos. Y esto es increíble porque en pocos segundos hemos hecho algo que si lo haces a mano se ha tardado bastante tiempo. Por eso este programa es tan increíble. Y con esto ya tendríamos los subtítulos. Ahora sería tan fácil como darle al botón de Guardar. Voy a darle a Guardar. Y a este también a Guardar. Y ahora sí, vamos a la carpeta donde está el vídeo. Tenemos los subtítulos en el idioma original en español y en inglés. Y esto luego lo podemos subir a YouTube. O si usamos Handbrake o FFmpeg podemos integrar esto dentro del vídeo. O podemos hacer ya lo que queramos. Pero es increíble este programa. Va súper bien. Y te facilita un montón el poder poner bien los subtítulos en tus vídeos. Entonces, si tenéis cualquier duda o no os ha quedado claro algo, me lo podéis poner en los comentarios. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis el enlace a todas las páginas. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.